Considero que merezco un ascenso y un aumento de sueldo, pero no sé cómo proponérselo a mi jefe sin causar un mal ambiente. ¿Consejos, por favor? Bueno, es una pregunta muy interesante porque hay muchas personas que le temen a sus jefes y los ven por allá arriba y no saben cómo llegar hacia ellos. Pero la mejor manera es tener esa comunicación cara a cara con tu jefe para que puedas exponer tus sentires y tu manera de pensar. Pero antes de eso tienes que prepararte. Lo ideal es que pidas una cita para tener esa comunicación con tu jefe, pero antes de ir a esa cita tienes que prepararte. Debes tener argumentos muy sólidos y válidos para que puedas justificar el por qué estás o solicitas este aumento. ¿Qué te aconsejo yo? Primero que pienses en cuánto tiempo llevas en esa empresa. A veces en poco tiempo queremos surgir, queremos ir escalando, pero no es muy prudente si no tienes mucho tiempo en la empresa que hagas este tipo de sugerencias. Por eso la primera invitación es que te cuestiones en el tiempo que llevas en la empresa. Dos, qué tipo de logros has tenido, qué tipo de aportes has hecho en la empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque es bueno que cuando llegues a hablar con tu jefe puedas mostrar los aportes que has hecho para el crecimiento de la empresa, todo lo que has venido desarrollando, porque se te va a hacer más fácil y es mucho más importante que el jefe visualice el trabajo eficiente que tú has venido desarrollando y puedas lograr justificar esta petición que has hecho o que quieres hacer. Esto es importante porque muchas veces pensamos que nos merecemos muchas cosas, pero en realidad hay que analizar cuál ha sido el aporte que tú has tenido en el crecimiento de esta empresa y que puedas justificar indudablemente esa petición que quieres hacer. Incluso puedes formular una propuesta. ¿En qué área de la empresa quieres desempeñarte? ¿Qué aportes podrías hacer tú para esa área? Una propuesta sería muy indicado. Estudiar esa área donde quieres estar, qué necesidades hay, de qué manera tú podrías aportar para que esa área pueda mejorar y para que la empresa siga creciendo. Es importante llegar con argumentos, es importante mostrar todos los aportes y el desempeño que has tenido en la empresa, pero también qué propuestas puedes hacer tú y de qué manera crees que se puede lograr. Eso puede ayudar muchísimo a que tu jefe se vea de pronto motivado a tener en cuenta ese aumento de salario o ese puesto adicional que quisieras tú obtener. Porque no queremos que él piense que simplemente es un capricho tuyo o es algo por una necesidad que tú tengas en el momento. Hay que ir con bases sólidas, hay que demostrar que usted en realidad es capaz, que usted merece y que usted ha venido trabajando en pro al crecimiento de la empresa. La actitud es muy importante. No con esto te quiero decir que va a ser un sí de parte de tu jefe, pero qué importante es que si la respuesta no es la que tú esperas, también mantengas la cordura dentro de esto. Porque puede que en el momento el jefe no tenga la posibilidad de darte un ascenso o un aumento, pero te puede tener en cuenta para cuando estas vacantes salgan o para cuando la empresa tenga la posibilidad de ir incrementando en otros aspectos, tú puedes tener allí la primera oportunidad. Entonces debes ir con toda la humildad, debes ir preparado, debes mostrar tus avances y debes siempre llegar con una propuesta para que tu jefe pueda ver en ti esas grandes potencialidades. Pero tu actitud es muy importante frente a la respuesta que te vayan a dar. Esto puede ser una negativa, pero también lo debes acoger sin ningún tipo de represalias, sin poner caras, sin ser irrespetuoso. Siempre debemos mantener la cordura, el respeto dentro de este proceso. Eso es muy importante y va a marcar la diferencia. Esas serían mis recomendaciones para ti. Sé que no es fácil, hay que prepararse para ello, hay que dar ese primer paso y sobre todo mentalizarte que la respuesta puede ser positiva o negativa y que tu reacción debe ser una reacción controlada y muy profesional. Señores, espero que te haya servido en estos momentos. Es importante que lo hagas porque eso puede minimizar un poco tus emociones y es importante si tú sientes que tienes esa necesidad y que te lo merezcas. Pero hay que prepararse y hay que hacerlo de una manera adecuada. Así que esas serían mis recomendaciones para ti. Espero que te sirva, que puedas dar ese paso y sobre todo que te puedan dar ese sí que tanto esperas.